Muy buenas y bienvenidos al canal Telemierdos, tengo por aquí una equipación muy guapa del Zaragoza, flipar que guapa está esta equipación, tío, me encanta, ¿eh? ¿De dónde? 91football.com, donde podéis conseguir estas equipaciones y otras más, sí, otras más en 91football.com, aparte de equipaciones de baloncesto, como os he enseñado un montón de veces de chandas de equipos, de entrenamiento, politos de entrenamiento, botas de fútbol, medias, de todo, de todo, amigos de todo lo que el deporte requiera, 91football.com, esta del Zaragoza está muy, que muy, pero que muy, muy guapa con los parches, con los logos, con todo lo de la liga y si ponéis el código, como siempre digo, al hacer la compra TELE, TELE, código TELE, tenéis un 8% de descuento, o sea que ya estáis tardando en ir a comprar esta equipación si sois del Zaragoza o de cualquier otro equipo que están todas, amigos, y de todas las ligas, código TELE y aprovechar para que los descuenten un 8% en la próxima compra. ¡Uf, qué guapa está de verdad el equipo maño! ¡Pues buenas queridos amigos, bienvenidos al canal TELE, mierda! Sí, estoy otra vez aquí presente después de varios vídeos donde no ha salido mi careto y que han triunfado. Tampoco, no han triunfado ninguno, la verdad, el canal está metido en la auténtica mierda, pero aquí seguimos haciendo vídeos día tras día, como he dicho yo, hasta que tenga cero suscriptor, cero visitas, aquí estaremos. Llevamos 28 años, los 49.400 y pico. Llegaremos antes del 2024, los 50.000 ¿Podremos llegar a 600 suscriptores más? ¿Quién sabe llegarán los vídeos al menos a las 1.000 visitas? ¿Quién sabe cuánto tienes, telemierda? ¿49.000 y 1.000 visitas? Sí, chavales, eso es lo que hay. En fin, una vez más, como ya me enteréis ya a mí por habitual de meterme con YouTube y decir las putas mierdas que nos están haciendo, vamos al vídeo de hoy. Voy a cambiar un poco la temática, ¿vale amigos? Parece ser que el tema chiringuito no está funcionando, ha funcionado durante los últimos 3-4 años del canal de repente, no sabemos por qué, aquí no triunfa, digo aquí, porque en otros canales sí triunfa, ya sabéis que hay tropecientos mil canales hablando del chiringuito, ahí sí triunfan, pero si lo hago en el canal telemierda no triunfan, no sabemos por qué es, porque ya hemos probado con mi cara, sin mi cara, presentando un perro, presentando un ladrillo, pero exactamente lo mismo. Entonces, como digo, voy a cambiar un poco la temática y vamos a hablar más, vamos a hacer de vez en cuando algún vídeo del chiringuito, pero me voy a centrar más en temas futbolísticos, ¿vale? Hoy, por ejemplo, os traigo una imagen del partido de ayer del Betis-Barcelona, que está dando muchísimo que hablar, ya sabéis, en el partido hubo una jugada polémica, yo diría hubo más de una, pero la más polémica de todas fue lo que precedió al primer gol del Barcelona, cuando en el centro del campo, más o menos, tampo del Betis, pero más o menos tirando al centro del campo, hubo una falta del Betis, se sacó rápidamente, porque Paquito de Jong, quiero decir, Frankie de Jong, puso el balón donde le vino, la echó a la banda, centro y gol de Rafinha. El Betis protestó, después del partido ha seguido protestando, Pellegrini se ha colado a tres pueblos, fíjate que yo soy del Betis, mi segundo equipo, el Betis, sí, el Betis, pero chavalé, Pellegrini dijo que la falta se sacó a 20 metros o más de donde fue, como estáis viendo en las imágenes ahora mismo que os muestro aquí, a 20 metros creo que no. Estas imágenes han sido sacadas después de la polémica, donde se intenta un poco de decir dónde fue la falta y dónde se sacó. Ahora, juzgar vosotros, amigos, qué es lo que pasó ahí, porque yo tengo que decir, por un lado, que creo que la falta está más o menos bien sacada, ¿vale? He visto cosas peores del Barcelona y de otros equipos, que había una falta aquí y la han sacado allí. O sea, la falta yo creo que está medianamente bien sacada o bien sacada de donde está, ¿vale? Pero ahí yo creo que el que pecó de equipo que no se entera un pijo fue el Betis, chavales. ¿Cómo puede venir el balón a Paquito de Jong? Y esta es mi duda, si el balón estaba quieto, estaba rodando, eso es lo que yo no sé. Si le vino el balón a Frankie de Jong y la puso, sacó, o tal como le vino, sacó. Eso es lo que yo no todavía he conseguido ver en ninguna imagen. Pero si se supone que lo paró y lo sacó, yo creo que el Betis pica un poco de infantilidad, chavales. La verdad, porque que eso se lo hagan un equipo de, yo qué entiendo yo, iba a decir juveniles, ni juveniles, de niños, Benjamines, infantiles. Pero un equipo de primera división que te cojan cagando como te cogieron en el primer gol. Ya se saque la falta ahí, más para atrás o más para adelante, tío. Hay que estar atentos, joder. En fin, yo creo que toda esta polémica no viene mucho a cuento, porque creo que el Barcelona, me duele decirlo, pero creo que está mejorando bastante en los últimos partidos de un tiempo para aquí. Gana 1-0, gana 0-1, 1-2, pero gana. Que es de lo que se trata, y no todo esa milonga del cómo, ni el que juega bien, que solo vale de esta manera para ganar, no. No, se está viendo que 0-1, 1-2, 1-0, vale exactamente igual que 5-0 jugando de delicatese. Así que no nos vean con milonga ahora, Gabi y compañía, o Gabi, uy, Gabi, Xavi y compañía, porque, porque no, porque no huele ya, eh. Y yo creo que el Barcelona, últimamente, ya digo, está mejorando bastante. ¿Qué hubo polémica en esta jugada? A mi parecer, tengo la duda esa, que el balón está en juego cuando saca de John. Pero de donde se saca la falta, como hemos visto en las imágenes, yo creo que está bien sacada. Y no duele decirlo, amigos, pero hay que decirlo en este canal, si de algo me caracterizo, es por decir las cosas como yo creo que son. Y como yo creo que son, a mi parecer, podría estar, ¿de acuerdo? O discrepar, pero no por ser el madrito que decir, hostia, no, fue robo, robo, robo. En esta jugada no, en el resto del partido, quién sabe. Pero, como también, ya digo, lo he dicho al principio, muchas jugadas polémicas. Pero en esta jugada de específico, para mí se sacó la falta, creo yo, más o menos del lugar donde se debió sacar. Así que nada, a partir de hoy voy a salir aquí con una equipación del Barcelona. Pero, que no, chavales, que no. Así que, dadle un like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal y dejadme un comentario, porque ya digo, con respeto, si podéis estar a favor o en contra, si queréis que fue un robo, si no fue un robo al Betis, dejádmelo escrito en los comentarios. Yo os emplazo para el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos por estar ahí, un saludo, adiós. Chau.